¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos, está implantado bien dentro, bien dentro. A la Madrid, a la Madrid de nada más. El día es que el Madrid es nuestra vida, es que se da cuenta de lo que hemos ganado, que a lo mejor esto que hemos visto ahora, ganar tres Copas de Europa, no lo volvemos a ver en nuestra vida. Eso es lo que nos tiene que entrar en la cabeza, no ser tan pesadistas cuando perdemos, que hay que echar a los piñeros, a los jugadores, al entrenador, al presidente, a todo el mundo que hemos echado. Hay que ser más, más ofreceros a su equipo y ver lo que hemos ganado. De cuántos nos quisieran ver lo que hemos visto en los dos, de cuántos. Lo que vemos en la India, no en España, en el mundo. El mundo vemos en la India, viendo lo que ganamos y lo que seguimos ganando. Un alabar de la Madrid, a 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 la Madrid. Un alabar de la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.